Música Prueba de amor La que me diste sin ponerme condición Aquella tarde que al querer caer el sol Tu me diste si te di mi corazón Verdad de Dios De lo que existe entre tu y yo no es cualquier cosa Yo he pensado y pensaré que a una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Y nuestro amor Y nuestro amor es un amor incomparable En este mundo no hay un ser que se compare Ni habrá motivo que nos pueda separar Música Y nuestro amor Y nuestro amor es un amor incomparable En este mundo no hay un ser que se compare Ni habrá motivo que nos pueda separar Música 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 Música